En esa vieja popular La que da el palomar Allí nació nuestro amor y jamás se murió Tardes y noches te alenté Cuántas cosas que dejé Para estar junto a vos, para verte campeón Sigue creciendo nuestro amor Nada nos puede separar Aunque no seas el campeón Nada en mí podrá cambiar Voy a quererte hasta el final Lo dije alguna vez Lo vuelvo a repetir porque nada cambió El día que me vaya sé Mis hijos no pasarán Estarán en mi lugar con la misma pasión Sigue creciendo nuestro amor Nada nos puede separar Nada nos puede separar Aunque no seas el campeón Nada en mí podrá cambiar Nada en mí podrá cambiar Algo de mí estará en mi lugar Nunca veré Mis hijos estarán Vamos al amor Y nos van a disparar Vamos al amor Siguen creciendo nuestro amor Nada nos puede separar Aunque no seas el campeón Nada en ti podrá cambiar Nada en ti podrá cambiar Nada en ti podrá cambiar Nada en ti podrá cambiar